Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Carlos Pasa al Día. Y vamos a comenzar con la información de último momento, los incendios en toda la provincia y particularmente un incendio que preocupó, que alertó, que asustó a los vecinos de Villa del Lago. Y ya empezamos a ver las imágenes que nos llegaban a través de los propios vecinos. En este caso, esta imagen de Luis Torto, lo que veía, lo que pasaba desde el frente, desde el lado de la costanera Villa Carlos Paz, que se veía toda esta columna de humo y encima en ese momento, y por eso se fue propagando el foco, los vientos. Impresionante las ráfagas de viento que en algunos sectores superaron los 70 kilómetros por hora. Bueno, esto fue pasada las 15 horas que comienza este foco hígno y que los bomberos lo controlan pasada las 16 horas. Y luego hay un reinicio cerca de las 5 de la tarde y eso alertó a los vecinos, que es el video que veíamos antes. Pero miren este video que es de un vecino a quien agradecemos a Carlos Paz Vivo, que nos lleva esta imagen. Bueno, aquí el vecino veía el fuego al frente de su casa. Y en este caso, este video que estamos viendo en particular, son una serie de historias de Instagram, de un Instagramer conocido, un Instagramer, por lo que pudimos averiguar, uruguayo, Nathan Castro, que él vive allí en Villa del Lago, tiene su casa. Y miren cómo los fuegos estaban cercando su casa, literalmente. Por eso, miren lo que es eso. Miren cuando él va a salir a la terraza. Es más, no se anima a acercarse, por supuesto. Miren lo que era la altura de las llamas, claro, de los árboles. Y como está todo seco, las altas temperaturas, que hoy llegamos a los 30 grados aproximadamente, y estas ráfagas intensas hicieron que el fuego, la verdad que causara temor a los vecinos y rozara las viviendas. Hubo mucho riesgo de interfase, como denominan los bomberos. Miren cómo él firmaba desde la escalera de su casa, esas llamas enormes de fuego. Bueno, este incendio ya fue controlado, sí, ya fue totalmente controlado por los bomberos de Villa Carlos Paz, y también entiendo que se llegaron cuarteles de localidades aledañas. Ya fue controlado. Lo que siguen trabajando los bomberos es en los incendios de Traslas Sierras, porque hay distintos focos. Este video es de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la provincia, desde un avión hidrante. Esta toma específicamente en la localidad Las Calles, cercano a Mina Clavero, unos pocos kilómetros de Mina Clavero, allí trabajan cuatro cuarteles de bomberos y un avión hidrante, que es el que estamos viendo desde donde se tomaron las imágenes. También estuvieron trabajando toda la tarde arduamente en lo que es la ruta 14, entre la localidad Las Tapias y Villa Las Rosas. Es más, esa ruta estuvo cortada entre las 4 y 5 de la tarde, que fue el momento peor, ¿no? Por las ráfagas de viento, repito, y las altas temperaturas. Bueno, sumado a lo que venimos con una sequía importante, bueno, ese fue el peor momento. Entre las 3 y las 5 de la tarde, bueno, al principio lo lograron controlar y después hubo este corte de ruta que ya está habilitada. Sí, ya está totalmente habilitada esta ruta. Es más, colegas que están trabajando allí, en la zona de Traslasierra, ya sea las calles, en Las Tapias también, que es en la zona cerca de Villa Dolores. Había una rotonda donde corría peligro, una vivienda, que es la rotonda que desvía San Javier. Bueno, ahí ya está totalmente, por lo menos, contenido. Eso vamos a decir, ¿no? Los bomberos están trabajando, hay 7 cuarteles, 18 agentes del ETAC y 3 medios aéreos, ¿en dónde? En la zona de, que les decía de San Javier, ¿no? Las Tapias, San Javier. En ese sector también siguen trabajando los bomberos y aquí es donde estamos viendo que es en las calles. Bueno, vamos a estar, por supuesto, alertas. Esto ocurrió ahora, a la tarde, ¿no? Después del mediodía, que es cuando comenzaron estas fuertes ráfagas de viento y que...